Zully Scavini, una de las autoras de la canción Zamba basa bilbaso, bueno, has tenido un homenaje Zully recién en la fraternidad, contame un poco las sensaciones de lo que viviste recién aquí Muchísima emoción, para mí hablar del tren es una cosa que me conmueve mucho, porque yo soy nieta hija y esposa de ferroviario entonces llevo el tren muy adentro de mi corazón cuando se cerró el ferrocarril fue un duelo para nosotros, por lo menos para mi familia recuerdo que ese día yo trabajaba en la escuela 47 y nos dieron la invitación para venir a las 8 de la noche a ver el paso del último tren y mis compañeras me preguntaron ¿vas a ir esta noche? le digo no, me voy a quedar en mi casa a llorar porque para mí el tren es la vida de mi familia en mi casa se vivía, yo porque amo la fraternidad porque mi papá trabajaba para la fraternidad mi esposo trabajó para la fraternidad mi abuelo también entonces yo llevo el tren muy incorporado en mi corazón entonces todo esto me movió a emocionarme muchísimo y agradezco a toda la comunidad de Basavilbaso a todos los que pusieron su granito de arena para hacer este homenaje y el recuerdo también para Loli y también para Susana ¿no? parte fundamental de la canción claro, para mi hermana Loli que es autora de la letra y para Norita Rocco que es autora de la partitura bueno, ¿y qué te pareció el caligrama? ah, me pareció muy bonito ya habíamos hecho otros yo venía al taller de la lectura cuando vivíamos a Basavilbaso entonces ya habíamos hecho otros entonces este me pareció muy bonito muy, muy especial bueno, Zuli, la felicito por este homenaje y bueno, por haber sido parte de la canción a Basavilbaso muchas gracias de nada, gracias a vos